¡Suscríbete al canal! Las clínicas número uno en Europa. Impres, show your cheese. Hola a todos. Os presento a mi novio, Jake. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes en los pies? Ah, son flores. Estudio botánica, así que... Oh, te gustan las plantas. Al papá con cara de pocos amigos también le gustan. Coge unas tijeras. Vamos a podar. Sé testigo. Bienvenido al club. Del comienzo de todo. Rasputín. ¡Hora de bailar! The Kingsman. La primera misión. Estrenó el sábado... ...en 4. En un lugar bastante secreto en España se guarda un cuerpo muy especial. Le llamaron extraterrestre de Atacama. Por fin lo analizamos. Se lo contamos en Cuarto Milenio. ¡Vale! 50% de descuento en Burger King y Domino's Pizza. Dos por uno en día y muchos descuentos más en Just Eat. Y si todo fuese como las nuevas hamburguesas de Foster's Hollywood. Puro sabor, sin extra de tonterías. La piel seca pierde nutrientes y envejece. La actaurea repara un 60% más. Imposible que tenga la piel tan joven. La actaurea número uno en urea. Piel reparada, piel joven. Soy Emilio y estoy en Teruel. El jamón con denominación de origen protegida de Teruel se seca a temperaturas muy frías. Necesita menos sal. Es poco salado. Como yo. Este sello certifica su calidad. Financiado por la Unión Europea. Paula entra en acción con su BIMPAM Power. Y tiene aliados muy poderosos. Como el superpañal Dodot Activity. Con tiras muy resistentes y hasta dos veces más seco que otros. Así es, Paula. Igualita que nadie, como Dodot. ¡Guau! Ahora con los personajes de la patrulla canina. Esa sensación superior de limpieza cuando sales del dentista. Ahora puedes sentirla en casa, con Oral-B y O. Una mejor limpieza para unos dientes más limpios y unas encías más sanas. Es todo lo que necesitas para avanzar hacia una sensación de limpieza profesional cada día. Da un paso adelante. Evoluciona ahora al B y O. Descubre la nueva revolución en el lavado. La primera cápsula con CycleSync. Que actúa en sincronía con tu lavavajillas maximizando su poder de limpieza. Eliminando hasta los restos requemados. Sin relavar. Obteniendo un brillo de diamante. Nuevo Finis Ultimate Plus. Nuestra máxima limpieza en el momento exacto. Mantener fuera del alcance de los niños. ¿Quién dijo que no se puede cuestionar lo establecido? ¿Y que no debemos desafiar nuestros límites? Nuevo Nissan Juke. Descaradamente híbrido. Y ahora luce descaro por 190 euros al mes. Más información en Nissan.es. ¿Eres apasionado? ¿Eres amante? ¿Eres cariñosa? ¿Eres cuore? ¿Bromista y provocador? ¿Eres Blanc Praliné? ¿Elegante y sofisticada? Orange Suprême. Caja roja de Nestlé. ¿Qué bonbon eres tú? Ah, mira. ¿Colesterol alto? Danacol te reduce el colesterol en solo tres semanas. Y además después ayuda a mantenerlo. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie. Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta regalarle al mundo tus famosas paellas. Por eso nuestras placas de inducción Balay tienen un extractor integrado. Ideal para tu cocina abierta al salón. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Conmigo en Balay. ¡Acción! Nos han pillado. ¡Corten! ¿Qué haces? ¡Guau! Con estas puedo hasta bailar. Genial, John lo ha vuelto a hacer. ¡Súper cómodas! Estoy en esos días. Esos días en los que eres importante. En los que cada minuto cuenta. En los que sientes que haces algo bueno. Porque sabes que con cada pack de Ausonia colaboras con un minuto de investigación contra el cáncer de mamá. ¿Un pack? ¿Un minuto? Que nada pare tus ganas de mover el mundo. Ausonia. Somos lo que somos. Auténticos. Amables. Espontáneos. Siempre estamos dispuestos a enamorarnos y no tememos seguir nuestro instinto. Gigi Anko. Calzado made in Italy. Somos lo que somos. De la investigación de Kiko Milano, Skin Trainer Serum. Con ácido y alurónico, Skin Trainer Serum. Entrena tu piel. Kiko Milano. A la que es más buena que Javi. Se lo bajan. A la que siempre saco millas. Se lo bajan. Y a los malos de los malos también. Se lo bajan. Tráete tu factura de luz a Total Energies. Punto ahí. Te la bajamos garantizado. También a ti. Si lo tuyo es pagar menos, llámanos. Nuestra mejor tecnología exclusiva de blanqueamiento. Colgate Max White Ultra. A diferencia de otros dentífricos, actúo más allá de la superficie. Blanqueando en profundidad en solo tres días. Tu sonrisa siempre perfecta. Colgate Max White Ultra. Desterrado y esclavizado. Busco a un mestizo. Destinado a vengarse. Necesito tu ayuda. Descubre la leyenda de 47 guerreros que alcanzaron la eternidad. Keanu Reeves. La leyenda del Samurái 47 Ronin. El sábado en 4. Las manadas adolescentes. No me explico algo peor que que te violen en grupo con 12 años o con 13 años. El lunes en fuera de cobertura. En 4. Imagínate creer tan profundamente en algo que lograrlo se convierte en lo más importante para ti. Y si así cuidamos todos los detalles, imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-5 y la nueva gama sub-electrificada. Crafted in Japan. La media edad de estos pueblos es un poco mejor.